Música Permiso, suelta el micrófono pa' que guache Le pego un baile y lo mando de retache Rafagueando lo de flow, el micro poniéndole un touch Opacándolo cuando sonamos hiel a las dos H Con gusto, nunca tuve nada y no me asusto De nadie me dejo la vida, me enseño a ser justo Tengo lo que me merezco, yo nada oculto Cuidado que mi sangre se altera al primer insulto Me estoy distante, por más que cante, soy el mismo de antes Soy de barrio de fora, todavía no colgo los guantes Soy solo un tripulante, de rimas un traficante Quien sienta el barrio como yo, que la mano levante Lo bueno nunca es fácil y lo fácil nunca es bueno Palabras de mi padre que desde morro me enseño Nunca triste, bien risueño, de mi vida yo soy dueño Palabras de mi padre que desde morro me enseño Si me quiso no me verá el cerizo, yo soy el que hace griso Le doy control al vicio, pega agua al ejercicio Pasado de macizo, mama pa' las chamacas Se me ponen loquitas con los pauros de la panza Los que saben que tranza, de darle no se cansan Si se pasa de lanza, ya sabe que pasa Nomás pago la fianza, en decencia tengo copas Porque siempre he sido raza Echando a perder mi loco, yo voy dándole a mi vida Rato no cagarla mucho, pero a veces se me olvida Sin saliva no me quedo, sin dinero casi siempre gastado De la rutina y del sudor que está en mi frente Dale, lo que todos digan porque yo sigo mirarle Ya no ando haciendo nada más saber que sale Aunque me miren siempre rodeado de vos alcalde No me diga chale Tantas cosas que no imaginé Frente a mis ojos se ven Algo que nunca esperé Neta nunca lo pensé No me arrepiento de la guerra No busqué pa' nada saber No juzgué sin conocer Tiene que sufrir primero Es el estilo callejero Consiguiendo lo que quiero Conquistando el mundo entero En el oficio de rapero En la verga con venecientos Que el DJ traicionero Hoy le mando al carnicero Bien bien pesado Bien alocado Los ojos rojos Bien bien diablados Suena el acordeón afuera del cantón Para todo el bando en Babilón Varios que dicen que hablan Que mienten Que pueden Que cargan Se sienten valientes Estimados Bando un peligroso Egozo De frente no atacan Ya no hago tiraderas Porque no las necesito Pregúntale a la doña Pregúntale al morrito Pregúntale hasta el que no le gustaba el rap Insisto, es más Pregúntale a tu rapper favorito Claro Todos en su rancho son gallos Pero gallo que va y se les para en su tierra Y aparte les canta y resulta más gallo Me sacan de quicio Y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio No me echa a mí la culpa Hoy la vida me patea Me presenta en la marea Cansado de pensar que piensan Como en lo que crean Solo quiero un porro Y estas son una azotea Mi madre me hizo fuerte Y yo salgo de la que sea Poquito por poco busco vendetta Cómo conciliar el sueño Si el alma no está completa De que vale la fama Si en una libreta Húmedo así cada renglón Con lágrimas sin darme cuenta Hasta luego Chau Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete!